Dios promete a su pueblo a través de Moisés que haría surgir en medio de ellos un profeta que les comunicaría la palabra de Dios. En el Evangelio, Jesús habla palabras proféticas al expulsar espíritus inmundos. Escuchemos atentamente la palabra viva de Dios y oigamos la voz de Jesús que todavía nos habla en esta celebración. Bienvenidos a la parroquia de San Timoteo en Walkersville, Maryland. Hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario. Celebrando la Eucaristía es nuestro párroco el Padre Juan Vázquez Rubio. La Santa Misa se ofrece por la salud de José Rogelio Flores y el descanso eterno de Elisa Nava y Guadalupe Rubio. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente esta sagrada Eucaristía, dispongamos nuestro corazón pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, Tú eres la luz del mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, Tú derramas la luz sobre Tu pueblo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, Tú eres el camino que conduce a la felicidad eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Señor Dios, Señor Jesús. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Amén. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros. Amén. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Oreb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió, Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, No endurezcan, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor, A la roca que nos salva. Entremos a su casa dando gracias, Y toreando lo al sol, A la roca que nos salva. Vengan, adiós al Señor, Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, No endurezcan, no endurezcan el corazón. Entren, postrémonos por tierra Bendeciendo al Señor nuestro Creador Él es nuestro Dios que nos guía Nosotros el pueblo su repante Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan, no endurezcan el corazón Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando a sus padres me pusieron A prueba me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan, no endurezcan el corazón Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor Y de cómo agradarle En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida Y de cómo agradarle a su esposa Y por eso tiene dividido el corazón En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido Y la soltera Se preocupan de las cosas del Señor Y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma Por el contrario, la mujer casada Se preocupa de las cosas de esta vida Y de cómo agradarle a su esposo Les digo todo esto para bien de ustedes Se lo digo no para ponerles una trampa Sino para que puedan vivir constantemente Y sin distracciones en presencia del Señor Tal como conviene Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al pueblo mostrado en tinieblas Lo iluminó una luz grande Estaban sentados en la reacción sombría de la muerte Pero apareció para ellos una luz Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Se hallaba Jesús en Cafarnaún Y el sábado siguiente fue a la sinagoga Y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Había en la sinagoga un hombre poseído Por un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres El Santo de Dios Jesús le ordenó Cállate y sal de él El espíritu inmundo Sacudiendo al hombre con violencia Y dando un alarido Salió de él Todos quedaron estupefactos Y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre Tiene autoridad para mandar Hasta a los espíritus inmundos Y lo obedecen Y muy pronto se extendió su fama Por toda Galilea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La Palabra de Dios Este fin de semana Nos invita a visualizar un poco La promesa de Dios Para levantar profetas entre su pueblo Profetas a la altura de Moisés Nos habla también De la autoridad con la que Jesús enseña Y estas dos cosas van de la mano Dios Sabe quién somos Y qué necesitamos En cada etapa de nuestra vida Y aunque Él nunca entra de una manera forzada Siempre nos está llamando A través de las voces Que Él envía Por medio de los profetas Pero cómo podemos discernir Quién es un profeta verdadero Bueno El libro del Deuteronomio Es muy claro Y dice que Esta es una vocación Nadie puede llamarse a sí mismo Profeta De hecho El que se atreva a usurpar Este nombre Es reo de muerte Dice el Deuteronomio Esta vocación se da A través del Espíritu de Dios Muchas de las veces Los que son verdaderos profetas Les cuesta mucho trabajo Aceptar eso Quizás porque Se dan cuenta de que Cuando no escuchamos a Dios Nos lanzamos contra Del mensajero Como le ha pasado A muchos profetas Por eso Dios vio bien Que Moisés De una manera Concreta y sencilla Dijera Al pueblo Que iba A levantar un profeta De entre ellos Que iba a hablar Con autoridad Nosotros lo reconocemos Claramente Quien es Este es Jesús Que no solamente Es un profeta Si no es el hijo de Dios Es más que un profeta Pero todos sus actos Todas sus palabras Son actos y palabras Proféticas Es decir Que hablan De la gracia Y de la bondad de Dios Que quiere para los más necesitados Los oprimidos Como lo vimos en el caso Del poseído En la sinagoga Él habla Y el reino de Dios Se hace presente Como en el Génesis Él dice Él enseña Y su presencia Su palabra Transforma Y eso es Lo que La palabra Nos invita Este fin de semana A adentrar En nuestro corazón Cuando escuchamos A Jesús Realmente Hay un cambio En nuestra vida Cuando su palabra Viene a nosotros Nos transforma O somos como El espíritu Inmundo Que solo pregunta ¿Qué quieres ¿Qué quieres con nosotros Jesús de Nazaret? Aunque sabemos Quién es No le queremos Aceptar Aunque sabemos Qué buena nueva Nos trae Inmediatamente Pensamos Que eso Nos puede destruir Esa pregunta Toda Todos La tenemos que contestar En algún momento El Señor Viene A salvarnos Viene a ofrecernos Su palabra Su transformación O como dice El salmo Responsorial Si hoy Escuchamos La palabra Del Señor No endurezcamos Nuestro corazón El Señor Quiere hacernos A todos Profetas De su reino Es decir Que llevemos La buena noticia A los oprimidos Al necesitado Al enfermo Que hagamos realidad La bondad De nuestro Dios Porque ese es El reino de Dios Bondad Y paz Ofrezcamos Pues nuestro corazón En esta Eucaristía Para que Escuchemos La voz Del Señor Y lo dejemos Entrar Oigamos A Jesús Y transformemos Nuestra vida Elevemos Nuestra alma Aquel Que nos puede Salvar Y ahora Profecemos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Que por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que proceda Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibió una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Confiados En la misericordia De Dios Ponemos nuestras Necesidades Delante del altar De Dios A cada petición Diremos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por la Iglesia Para que De palabra Y obra Demostremos Lo que creemos Reflejado En nuestro modo De vivir A fin de que Podamos así Dar testimonio Del poder salvifico De Dios Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los que ejercen Cargos de autoridad Para que se empeñen En trabajar Por la justicia Para todos los oprimidos Y ofrezcan la paz A los que viven Bajo el temor Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los doctores Enfermeros Y todos los que Laboran en hospitales Para que el Señor Les dé fortaleza Y así puedan Confrontar De una manera eficaz La pandemia Del coronavirus Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los maestros Administradores Y el personal De las escuelas Católicas Para que Vían en cada Estudiante Un hijo O hija De Dios Y se les conceda La bendición A sus esfuerzos De formar A cada uno De manera Que puedan Poner en práctica Los valores De nuestra fe Oremos al Señor Escúchanos Señor Por nuestra parroquia Hermana en Haití San Jerónimo Para que el Señor Les bendiga Y con ayuda nuestra Reciban lo necesario En su necesidad Oremos al Señor Escúchanos Señor Por cada uno De nosotros Para que nuestro corazón Se haga fértil A fin de que La palabra de Dios Que escuchamos Germine Y dé frutos Oremos al Señor Escúchanos Señor Por todas las personas A quienes se les dificulta Escuchar la voz de Dios En su vida O entender La naturaleza De su llamado Oremos al Señor Escúchanos Señor Por todos los que Nos han precedido En el sueño De la paz Para que encuentren El descanso eterno Junto a nuestro Dios Oremos al Señor Escúchanos Señor Dios generoso Tú nos has bendecido Con tus dones Durante todo el curso De la historia humana Escucha nuestras súplicas Y atiende nuestras necesidades Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te damos gracias Porque nos llamas Porque nos tienes Cerca de ti Mi vida entera Es toda tuya Yo nada quiero Ya soy feliz Oren para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Complacido Estos dones Que ponemos Sobre tu altar En señal De nuestra sumisión A ti Y conviértelos En el sacramento De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Damos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En quien vivimos Nos movemos Y existimos Y todavía Peregrinos En este mundo No solo experimentamos Las pruebas cotidianas De tu amor Sino que poseemos Ya emprenda La vida futura Porque al poseer Las primicias Del Espíritu Por el cual Resucitaste a Jesús De entre los muertos Esperamos disfrutar Eternamente Del misterio pascual Por eso Te alabamos Con todos los ángeles Y proclamamos Tu gloria Con alegría Cantando Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Oh, sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo bendijo Lo partió Lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamando Amos Tu resurrección Enseñor Jesús Enseñor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Timoteo Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo William Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atienda los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que debes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrezcanse un saludo de paz. Gordero de Dios que quitas el regalo del mundo, en piedra de nosotros. Gordero de Dios que quitas el regalo del mundo, Ten piedad en nosotros, Cordero de Dios que quitas el mercado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros que somos invitados a este sagrado banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir, nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Eucaristía ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.